En la entrevista con nuestra compañera Valentina Larraqui bromeó ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo ¡Con ese chiste triunféla! Y después hizo una solicitud Si lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera irme a una pizzería a comer una pizza ¿Hola Tony? ¿Dos o tres? Dos Eso estaría muy bien Y unos días después los feligreses le llevaron su pizza directamente al papamóvil